...necesaria, reforma legislativa que deseche la simulación y leyes obsoletas. Daniel Barceló, Villahermosa, Tabasco, 7 de septiembre. A emprender una profunda reforma legislativa, acorde a los nuevos tiempos que vive Tabasco y armonizada a la legislación federal, que deseche leyes obsoletas y promueva el bienestar común, sin simulaciones, llamó Daniel Barceló Rojas durante el segundo día de actividades del encuentro de diputados electos. Ante legisladores del PRD, PT, MC, PAN, BEM, PRI y PANAL, el especialista en política y gobierno por la Universidad de Seix, Inglaterra, dio a conocer modelos parlamentarios y figuras jurídicas que podrían implementarse en la próxima legislatura local, a fin de optimizar, eficientar y modernizar la labor del Congreso. Deben evitar la simulación en la creación de leyes, recomendó el especialista, quien explicó que de nada sirve legislar sobre tal o cual tema si al tratar de aplicar la norma será casi imposible hacerlo, tal como sucede en el caso de la iniciativa popular contemplada en las leyes de Tabasco. En ese sentido, Barceló Rojas señaló que para llevar a cabo una iniciativa popular en nuestra entidad misma que está incluida dentro de la democracia participativa la ley exige el 10% de la lista nominal del Estado. Es decir, cerca de 160.000 habitantes, lo cuales son parámetros incumplibles. Por el contrario, precisó, la nueva reforma constitucional a nivel federal aprobada en agosto pasado establece que para efectos de que un grupo de ciudadanos presente una iniciativa popular se requiere del 0.13% de la lista nominal del padrón nacional. Es decir, de la participación y firmas de más o menos 104.000 ciudadanos. En el segundo día de actividades del Encuentro de Diputados Electos, el también doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, España, adelantó que para mejorar la labor legislativa en Tabasco, se tiene el proyecto de crear un Instituto de Investigaciones Jurídicas, conjuntamente con la UJAC y UNAM. Luego de disertar ampliamente sobre temas como la controversia constitucional, la constitución estatal, fuero constitucional, juicio político, iniciativa ciudadana, referéndum y procedimientos legislativos para producir leyes, entre muchos otros temas, llamó a los diputados a practicar la tolerancia y privilegiar los acuerdos para evitar que se afecten los derechos de la ciudadanía. El también investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM indicó en ese sentido que las reformas constitucionales que se desarrollen, además de que se deben consultar al pueblo, deberán llevarse a cabo en el primer año y no en los albores de un año electoral, porque esa situación les impedirá llegar a acuerdos.